Ningún ser humano está preparado para recibir una fatal noticia. No han sido aún confirmadas las causas que dejaron sin vida en plena vía pública del barrio Primero de Mayo al joven Sergio Castro. Sobre su muerte se rumora que se dio por un fuerte golpe de calor. Al parecer el joven de 27 años sufrió un infarto en el momento que se movilizaba en un furgón propiedad de la empresa en la que laboraba. El sector conocido como la esquina caliente del barrio Primero de Mayo se llenó de familiares y curiosos que lloraban la irreparable pérdida de su ser querido. A pesar de los esfuerzos por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes trataron de reanimarlo, Sergio Castro ya se encontraba sin signos vitales. Es de mencionar que esta sería la segunda persona fallecida a raíz de estos síntomas que provocan las altas temperaturas que se registran en Barranca Vermelha.